ok hoy vamos a hacer algo muy muy fácil ustedes saben que uniswap ya está rodando sobre una segunda capa y esta es optimism entonces vamos a ver cómo podemos mover fondos desde main ethereum network hasta optimism y tal vez poder ser partícipes de un futuro airdrop entonces si esto suena bien para ti vamos a ver hola yo soy alex y bienvenidos a un nuevo vídeo de nación cripto bueno ya les dije hoy es un vídeo súper rápido súper fácil vamos a ver cómo ponemos o cómo pasamos fondos desde main ethereum network hasta optimism para así poder usar uniswap en una segunda capa por ahí hay muchos rumores de que posiblemente puede haber un airdrop en el futuro esto no es nada confirmado pero pues es mejor estar preparados por si ocurre entonces vamos a ver cómo hacerlo y es súper súper fácil vamos a arrancar bueno lo primero que tienen que hacer ustedes ya saben tienen su meta más activada normalmente y van a ir a gateway.optimism.io y se van a encontrar con una página como estas yo tengo acá no tengo balance pero ya hice el ensayo y les voy a mostrar más o menos cómo hacerlo simplemente cuando llegan acá van a estar en main ethereum network y van a poner la una cantidad que quieran pasar acá me va a decir que no tengo porque no tengo balance en esta galletera pero ustedes van a pasar lo que necesiten pasar simplemente la van a depositar y ya saben empieza a activarse todo el tema de metamask aquí lo están viendo cómo es y bueno cuando eso se queda como esperando y esperando un tiempo ustedes saben pues que la red de ethereum se demora un poquito para hacer las confirmaciones pero después de que eso pase después de que eso ya está activado automáticamente se les va a activar esta pantalla que dice que si quieren que meta más cree la red de optimismo ustedes le pueden dar que sí y esa red queda creada automáticamente y ya después de que eso se crea la pueden ver aquí muy muy fácil optimismo aquí están las otras redes que yo tengo pero ésta se creó automáticamente cuando hicimos el depósito de saldo desde ethereum mainnet hasta la red de optimismo bueno ahora qué podemos hacer a digamos que ustedes quieren retirar dinero desde optimismo hasta main ethereum network vamos a hacer el cambio acá acá tenemos estos fondos de optimismo y si de pronto quisiéramos pasarlos a ethereum mainnet pues simplemente lo vamos a hacer aquí le damos withdraw y acá nos va a decir que la podemos retirar y ya van a volver a llegar a nuestra mainnet en ethereum pero bueno eso no es lo que queremos hacer lo que queremos hacer es tal vez ser candidatos de un posible airdrop por parte de optimismo eso no lo sabemos les repito pero hagámoslo simplemente hagámoslo es muy muy interesante en ir a ensayar estas nuevas tecnologías ya saben que esto es una capa 2 y eso se supone que debería ser las transacciones más rápidas y mucho más económicas vamos a ver qué tal vamos a ver si es verdad como pueden ver ya estamos sobre la red de optimismo y vamos a ver qué tokens tenemos disponibles tenemos grab bitcoin perdón usdt synthetics a pero ese es el dólar de synthetics synthetics die y ethereum bueno vamos a que queremos cambiar un poquito de este digamos que 0.05 por grab bitcoin eso no que son 99 dólares más o menos bueno entonces vamos a ver qué tal si es tan rápido y si es tan económico vamos a ensayar la primera vez que lo voy a hacer vamos a darle swap bueno acá normalmente me va a mostrar meta más me está diciendo que el gas fee es de 0.00025 vamos a ver cuánto es eso a ver 0.00025 por más o menos dos mil dólares está ethereum en este momento bueno 0.05 centavos muy muy barato ahorita sí me parece un buen precio para hacer un swap en uniswap bueno vamos a darle que sí tengo esto con mi 0.00025 tengo esto con mi billetera vamos a darle a probar aquí desde la ledger y listo confirmado vamos a ver si es verdad si tenemos ya dice que ya está confirmado vamos a enseñar vamos a ver en interscan cómo se ve bueno interscan en este caso en optimismo exitoso valor de la transacción fue 101 dólares y el valor de la transacción o el gas fueron 67 centavos ustedes vieron que se demoró menos de un segundo le dimos clic y de una estaba confirmado entonces en este momento como les decía no hay muchas opciones para hacer swaps no sé si hay opciones para hacer pools para proveer liquidez vamos a ver nueva posición bueno acá nos muestra que va a estar va a haber un downtime en el futuro cercano lo que quiere decir que pronto van a estar haciendo alguna actualización pero les recomiendo que hagan el ejercicio ensayen lo porque nunca sabe podemos de pronto ser partícipes de un airdrop en el futuro por parte de optimismo los invito a que lo hagan ya saben cómo empezar van a ver ya se me perdió ahí está el creo que es esta gate gateway punto optimismo punto yo y listo sigan el proceso del vídeo y ya hagan algunos swaps porque nunca sabe cuál es lo que tiene que hacer y de pronto intentar ver si se puede proveer liquidez en este momentico no me está mostrando que lo puedo hacer vamos a ver vamos a ver seleccionar toque bueno sí definitivamente sí se puede proveer liquidez digamos que vamos a proveer vamos a proveer liquidez aquí 0.03 esto simplemente es por ensayarlo 0.03 estamos previendo 59 dólares en ethereum y 59 dólares en bitcoin vamos a ver vamos a probar la transacción de una vez aprendemos a hacerlo se ve un poquito diferente dice que el gas va a estar en 99 centavos más o menos un poquito costoso si lo comparamos por ejemplo con ex da y si lo comparamos con cosmos y lo comparamos con carbon swap pero igual está muy muy barato a comparación de cómo estaba antes acá ya me dice que está aprobado vamos a ver cómo se ve la sección de pool a ver si podemos ver nuestra liquidez ah bueno efectivamente acá ya aparece nuestra liquidez que estamos aportando en ese momentico en optimism en uniswap en la red de optimism entonces bueno les recomiendo que hagan eso les recomiendo que hagan el bridge tengan algunos fondos aquí de pronto hagan algunos swaps para ensayarlo tal vez proveer un poquito de liquidez ahí vieron no proveí casi nada pero simplemente para ensayarlo pudieron ver precios muy muy baratos muy muy rápido entonces me parece que está funcionando muy muy bien hasta el momento no hay muchos tokens en los que podamos elegir simplemente ethereum grab btc da y sintetix sintetix o el dólar la stable con de sintetix y usdt no hay mucho para sellar pero pruébenlo porque uno nunca sabe de pronto nos vemos cuando nos encontramos con alguna sorpresa en el futuro bueno eso fue todo por hoy recuerden que si encontraba un valor en el contenido por favor consideren apoyar el canal con un like y suscribirse para más vídeos como estos y nos vemos en el próximo vídeo chao chao